La Municipalidad destaca como boxeador del año a Jairo Rayman. Insinuido sumando victoria para su carrera profesional. Bueno, Jairo, felicitaciones. Ganaste la terna del boxeo. Peleada. Sí, sí, sabemos que la verdad que iba a estar lindo esto. Bueno, felicitar a Saúl, a Saúl Ganchul y también a Santiago Pinchera, que también hacen un gran trabajo durante el año. Así que también son ganadores. Vamos a ser realistas. Pero bueno, esto se definió acá. Así que bueno, la verdad que muy contento y muy agradecido siempre a todo el equipo que me acompaña. Así que bueno, muy contento. ¿Qué representa para vos? No, representa mucho. Representa todo el trabajo que hemos hecho. Tanto yo como mi equipo, como mis entrenadores. Jorge González, Claudio Zúñiga, Ramiro Paita, Lucho Lago, el profe Mati de ahí del Municipal Número 1. Así que la verdad que muy contento y la verdad que representa muchísimo. Porque bueno, uno hace un esfuerzo tremendo durante el año, como todos los deportistas. Y que bueno, la verdad recibir un reconocimiento durante ahora a fin de año, la verdad que eso genera mucho entusiasmo. Les contamos que la Municipalidad de San Carlos de Bariloche distingue como futbolista del año a Martín Marino. Es algo increíble, terminar el año de esta manera, para mí es algo increíble. Haber vuelto a jugar al fútbol después de cuatro años que no jugaba. Volver al club donde nací, que amo. Salí campeón con Puerto Moreno, llegué a la final del federal con Puerto Moreno. Y encima hoy que el club tenga este premio, porque no pertenece a Martín Marino, sino pertenece a todo el club. A los dirigentes, al cuerpo técnico, a la familia de Puerto, a la banda del Oeste y a mis compañeros fundamentales para esto. Así que muy feliz, sinceramente. ¿Qué viene para 2019? ¿Motiva esto para seguir? ¿Hay que pensarlo? Hay que pensarlo porque el cuerpo duele, porque los años pasan. Y creo que después de este premio, sinceramente sería muy egoísta si le pido algo más al fútbol. Me está dando muchísimo, me está dando todo. Así que bueno, lo charlaremos con mi hija y con mi mamá, que siempre están, por supuesto, fundamentales para eso. Y veremos, nos juntaremos con los dirigentes. Y bueno, ¿por qué no? Hasta mayo del próximo año quizás terminar la carrera en Puerto Moreno. La Municipalidad de San Carlos de Bariloche distingue como piloto de Enduro del año a Cristian Crispi Arriegada. Primero felicitar a todos los deportistas de Bariloche. La verdad, muchos deportistas. Me siento muy contento de ser el mejor, digamos, endurista de Bariloche, se podría decir. Y este año me he sacrificado muchísimo, dejando a mi familia, a mis amigos, yendo al exterior, estando todo un año en Italia. Tratando de mejorar, de mejorar mi rendimiento, tanto lo personal, físico. He corrido campeonatos mundiales, carreras de campeonato italiano. Así que muy contento con un año espectacular y mejor que cerrarlo así. Y ahora a disfrutar un poco con la familia, los amigos, y ver si en el 2019 podemos volver a tocar el viejo continente. Una peleada. Sí, la verdad que los chicos Martín y Carlos se han sacrificado mucho también. Campeones chilenos, campeón cordillerano, Carlos Sey. Y bueno, pero siempre de buena amistad. Nos juntamos en el taller a comentarnos cada carrera. Y bueno, la verdad, muy feliz y contento de estar acá con todos los deportistas de Bariloche, que se lo merecen, porque esto es muy bueno para la ciudad, ¿no? Tener tantos representantes en distintos lugares del mundo. En la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, destaca en la terna de carreras de aventura, a Charly Galossi. Y la verdad es un premio al esfuerzo, al reconocimiento de estos años y al crecimiento del deporte. No es un premio únicamente para mí, yo lo considero también como una trayectoria de este deporte que está creciendo. Si bien no es algo que está muy establecido, porque es muy variable nuestra actividad. A veces hacemos cosas en el agua, en la montaña, hacemos remo, hacemos de todo, ¿no? Pruebas combinadas, pruebas de aventura y también lo que está creciendo mucho es el trail run. Entonces es un poco el reconocimiento a esta nueva disciplina, nueva prueba que se viene con muchísimo crecimiento, un crecimiento exponencial. Así que, bueno, feliz de que se nos reconozca como deportistas y, bueno, feliz también de este galardón. Y la verdad que felicito a la organización porque es brillante sentirse agasajado de esta manera y, bueno, y reconocido, ¿no? Porque el esfuerzo a veces silencioso, a veces desde que uno está entrenando o trabajando, viene muy bien y, bueno, da mucho aliento para continuar. Gracias. 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 Gracias.